Nosotros completamente en vivo con ustedes, acompañándolos en esta tarde muy calurosa en la Ciudad de México, pero nos pone de buenas, nos levanta el ánimo y le doy la bienvenida al equipo. De este lado, la bella Analu, ¿cómo estás Analu? Muy bien, me encanta David Bisbal. Ah, de los otros sin comentarios, pero David Bisbal sí me encanta. Y ni modo, ni modo, para todos los gustos se rompe los géneros. Hay para todo, hay para todo. César, querido, ¿cómo estás? Pues yo, muy bien, y aquí, mira, me llevo a los dos miles esta canción, siento que es muy dos miles, pero hay para todo. Muy baladita, ¿no? Muy baladita. Muy como que no va a pegar. Ay, no. Pero bueno, es el estreno. Pero está bonita. ¿Te das cuenta de los ritmos que funcionan hoy en día? Y porque cuando tú estrenas un video y se te va luego, luego hacia arriba, te das cuenta de que la gente... Este, por ejemplo, lo estrenaron y tenía anoche que lo registré doscientos y tantos mil vistas. Con dos superfigurones, ¿no? Dos, la verdad, Carlos Rivera y David Bisbal son figurones. Y no había levantado el video, entonces te das cuenta ahí... Valentón. ...cómo va a funcionar. De este lado, juega la Farily, ¿cómo estás? Pues muy contento, buena tarde a todos. Para contestar con Analu, a mí me gusta mucho Carlos Rivera, a David lo queremos, por supuesto, pero a Carlitos es el consentido, ahorita. Yo, David Bisbal, me parece un intérprete maravilloso. Nivel internacional. Y tiene mucha fuerza. Te enciende mucho la emoción, ¿no? Sí, sí, sí. Al cantar. Es un cantante. Es intenso. De nivel internacional. Y Carlos Rivera tiene canciones muy bonitas también. Sí. Tiene temas muy lindos. Esta no es la más afortunada, según parece. No, no, sin duda. Como la otra que hizo la de este... La, 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 la... Una así como que... Regresame mi corazón. Que tenía todos los ritmos juntos, con todas las ideas, con todas las letras, con toda la música. Yo, basta. Pues echó la carne al asador, todo. No, muy exageración. Bueno, escríbanos por favor a las redes sociales de cada uno de nosotros. Con gusto los estamos leyendo. Cualquier pregunta que tengan, les repito, estamos en vivo aquí en la señal de Grupo Fórmula. Y vamos a comenzar porque hubo, pues, mucha pachanga este fin de semana. La verdad es que nuestros famosos nos dejaron descansar un poco de las cuestiones legales y los juzgados y las fiscalías. Y tenemos dos fiestas que contarles. La primera se casó la nieta de doña Silvia Pinal, hija de Luis Enrique Guzmán, Jordana se llama. Y ayer, justamente afuera de la casa de Silvia Pinal, varios medios de comunicación reunidos alrededor de este evento de la familia. Estaba la tía Alejandra, estaba por supuesto Luis Enrique. Doña Silvia Pinal, acicalada, divina, perfecta. Don Enrique Guzmán también, en este momento tan especial en la vida de la familia, Joel. Oye, y me encantó también ver ahí a doña Rosalba, que es la esposa de don Enrique, porque ella había tenido algunas complicaciones de salud. Lo sabemos, aquí lo comentamos incluso. Y bueno, pues, ayer estaba en esta fiesta. Y curiosamente, Flor, nadie sabíamos, ningún medio sabía de este enlace, pero en la mañana de ayer sábado, algunos medios encontraron a la Guzmán en el aeropuerto y les dijo, es que se casa hoy Jordana. Ah, bueno, pues, ahora sí que corre para allá, a la casa, y bueno, pues ya dimos con la boda. Un detalle lindísimo, se llevaron a su perrita. Ya se usa mucho que los novios que tienen a su mascota, o sea, se ponen a los perritos como pajes. Como pajes, sí. ¿No? Que forma parte del, como que del símbolo de la relación, no sé exactamente de qué se trata. Siendo parte de la familia, ¿no? Porque mira, hasta vestidito y todo el asunto traía. Rosita, en Rosita. Ajá, en Rosita. Ay, déjenme a los perros en paz. Qué bonito. Qué bonito. Fue, doña Silvia Pinal no salió nunca. No. Obviamente porque ya es una persona muy mayor, pero Iván Cochegruz, que es muy amigo de la familia, estaba al interior y compartió este video en su página de Facebook, donde podemos ver un poco a doña Silvia Pinal después de este proceso tan largo que tuvo de hospitalización, con una escara en la espalda y demás. La vemos contenta, la vemos jugando, sí, ya muy mayor, ¿no? Pero como siempre muy coqueta, muy arreglada, ¿no? O sea, con muchas ganas, Analu. Sí, pero aparte me encanta porque si la señora ella es mayor, ¿cuántos años tiene? Noventa y tres. Noventa y tres. ¿Qué quieren que la señora? Déjenla ser mayor a gusto. Yo insisto en que este tipo de imágenes no deberían de existir, más allá de que sea un momento bueno o malo, me parece que la figura de Silvia Pinal debería de estar mucho más resguardada. ¿Por qué? Y a mí me parece que como diva, como diva que es como una gran actriz y como toda una institución en la actuación en México, debería de tener ciertos momentos nada más en donde pueda ser ella. Porque no es algo que, por ejemplo, en este video que estamos viendo, que ella tal vez interactúe mucho, está interactuando, pero me parece más en mi modo muy personal de verlo, que es como el aprovecharse la imagen de ella, de querer subir un video y justo para que se hable de esto, de esto, pero no de la señora Pinal, sino de la persona que lo sube. Es mi punto de vista. Creo que debería tener mucho más resguardo en su imagen. Yo no estoy de acuerdo. Al contrario, a ti. Yo agradezco más bien a Coche Cruz que nos comparta, porque antes doña Silvia salía a muchos eventos, era de los que más salía a eventos, y ahora la vemos poco. Y si no fuera por estas imágenes... Y creo que lo hemos dicho hasta el cansancio aquí, César, hay que normalizar que nos hacemos grandes, hay que normalizar que nos hacemos viejos, y hay que normalizar que si la vida te da el regalo de poderla vivir 93, 96, 100 años, tienes el derecho de salir, de divertirte, de estar y de convivir. Y de mostrarte. Y de mostrarte. Ese no es mi punto. A mí, por ejemplo, si ya vamos a poner la imagen de la señora Silvia Pinal, me encantaría verla tal vez de otra figura pública de su familia, Alejandra Guzmán, Silvia Pazquel, alguien de su... Ay, si no quieres pavo, pues él es el que la sacó y ya. No, pues a Alejandra la sube mucho, ¿eh? A Alejandra la sube mucho. Ya le entendí a César, pero te fuiste mucho por las ramas. Lo que te cayó, gordo, es que Coche Cruz lo sacara, porque eres un figuroso, dices. Pero ahí te va, Coche Cruz está con ellas en el hospital, Coche Cruz las saca del hospital, las lleva a comer. A ver, es una... ¿Te puede o no te puede caer bien? A mí personalmente me cae muy bien. No lo conozco, no lo conozco. Pero es un amigo personal de la familia, punto. Yo pienso que si la saco es porque le dieron chat. Sí, claro. También pienso. Bueno, también, claro, debe haber estado ahí. Pero independientemente de eso, perdón, Colito, nada más termino rápido. Yo sí pienso que doña Silvia se ve como respondiendo a la cámara, o sea, como que le están diciendo, ah, mándale un beso a la gente, y como que ella sí manda el beso. O sea, no me parece que tampoco esté viviendo en Júpiter, o sea, estaba verdaderamente entendiendo. Está mayor, punto. Y un punto a favor de Iván, antes había muchas amistades alrededor de esa casa y doña Silvia. Con la vulnerabilidad ahora de doña Silvia, bueno, pues muchas amistades de esas se fueron, pero Iván se ha quedado. Exacto, exacto. Tenemos imágenes de la boda, ¿no? Equipo, vamos a ver un poquito, porque esa ya la vimos, donde sale, exacto, porque estuvo Alejandra Guzmán, estuvo toda la familia. Ella cantó. Cantó, la loca. ¿Qué pasa? Ay, pues le digo, y esto cuando digo Luis Miguel, qué bueno que no cantó. Ay, no. Cantó don Enrique también. Ya se volvió karaoke. Y ahora también recordemos que Jordana no se dedica, no es figura pública, ella tiene una joyería, hace temas de plata y oro, y ella está totalmente ajena al medio del entretenimiento. El pastel se ve bonito, mira los anillos, están muy monos. Oye, comieron espagueti, este, comieron salmón también, algunas cosas las cocinó la propia Efigenia, la asistente de doña Silvia. ¿En serio? Sí, claro, con su hijo. ¿Y fue que en la casa de doña Silvia? En la casa de doña Silvia. Y además se ve que fue algo sumamente privado, porque tampoco se veía un fiestón loco con muchísima gente, o sea, únicamente la familia, me imagino amigos muy cercanos, tenemos las palabras de la novia, Jordana, que estaba por ahí, si las podemos escuchar, habló un poquito a los asistentes y demás. Se les salieron las lágrimas. Mágico y es un sueño. Yo siempre soñé con tener amor y tener paz en mi vida, y solo ha sido eso del mundo que no conocí. Y tengo a todos mis seres queridos aquí, a todas las personas que me han acompañado en muchas etapas de mi vida. No voy a llorar, pero hoy me estoy aguantando. Agradezco mucho a tener aquí a mi familia, a todos mis abuelos, papás, son dos, de verdad es un sueño para mí. Los amo a todos, muchas gracias por venir. Oye, y para hacer el comentario incómodo, Flor, ay, porque así ya saben que el domingo viene incómodo. Oye, ni el domingo descansas. No, 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 aquí no descansas. El veneno no descansa, el veneno y la maledicencia no descansan. Es domingo. No, no, el domingo no se descansa. Déjame decirte que faltó el hermanito chiquito. El pequeño bebé Apolo. Ah, sí, claro. Pero fíjate que Jordana fue la única que fue a visitar al hospital a Apolo cuando estuvo enfermo. Fue la única de la familia que tuvo la gentileza y el corazón de ir a ver, sea su hermano o no sea su hermano, ella lo quería y lo fue a ver. Exacto. Punto, así debes decir. Sí, sí, sí. Con sus afectos y sus cargos. Incluso Luis Enrique no estuvo muy de acuerdo con esa visita, pero Jordana fue, claro. ¿De verdad no estuvo de acuerdo? Pues como que no le encantó. Ay, chico. Bueno, al menos eso dijo Mayela, ¿eh? Al menos eso dijo. Bueno, pues es normal. Al final ellos están en un proceso. Luis Enrique considera que Apolo no es su hijo, ¿no? Y pues no lo fue a ver. Pero su hija se emancipó. Bueno, pero cada quien arma los lazos de diferente forma. ¿Sabes que Jordana es muy equilibrada? Ella tiene relación con toda la familia, con Michelle, pero con Frida. Vamos a la pausa y al volver tenemos la entrevista con Luis Enrique Guzmán, también llegó Alejandra. No se vayan, ya volvemos. El tema, entre paréntesis, quédense con nosotros. Estamos en vivo contándole todo lo que sucedió el fin de semana, por supuesto aquí en la señal de Grupo Fórmula. Y bueno, estábamos hablando de que hubo boda. Si nos está recién sintonizando, se casó Jordana Guzmán. Por fin se casó. La nieta de Doña Silvia Pinal. Hubo una fiesta muy bonita al interior de la casa de Doña Silvia Pinal. Muy familiar. Exacto, hasta el perro. Literal, hasta el perro, ¿no? Del friendly. Del friendly. Y estuvieron los abuelos y estuvo Alejandra Guzmán, que le hacía muy bonito a la novia. Estaba Daniela Guzmán también, la otra hija de Don Enrique también andaba por ahí. Cantaron, como lo estamos... Qué bonita la casa de Doña Silvia Pinal, ¿no? Ay, enorme, ¿no? Sí, claro. Diseñada especialmente para ella en los años cincuenta. ¿Cuántos metros cuadrados será? No. Porque de verdad, o sea, la base, el primer piso se ve... Debe ser un terreno grande. Tenemos como varias unidades habitacionales. Como de unos dos mil metros, más o menos, debe ser el terreno. Más o menos, porque tiene la alberca, pero además tiene jardín y... Ah, sí, 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 es una casa grande. Uy, no va a haber mucha pelea por esa casa. Esperemos que no. Creo que está todo arreglado ya, me parece. Esperemos, porque además, acuérdate que tanto Luis Enrique como Silvia tienen su casa también ahí. Sí. En ese mismo terreno. Tienen como este... ¿Cómo se llaman gares o cómo se llaman estas casas que están afuera de...? Sí, es como si fuera un mini condominio horizontal con solo casas de la familia como Talina. Así también vivía Talina, en una casa en Bosques de las Lomas y estaban las casas de sus hijos al rededor. Ay, yo si pudiera, tampoco me hubiera independizado de mis papás. Ay, me hubiera quedado... ¿De qué cosa va así? Tendrás una tacita de azúcar. Viven independiente, pero a la vez viven muy cerca y se apoyan. Vamos a escuchar a Luis Enrique Guzmán, el orgulloso papá. Se casó su hija. Vamos a ver qué dijo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí? Ahí estamos, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Felicidades a tu hija, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad, a todos por venir. Es un día muy especial para mí, para mi familia, para todos los que estamos aquí celebrando el principio de una vida, de una relación. Ellos ya llevan juntos un rato, pero ahora sí que ya era hora de que se me casaran. ¿Cómo te puedes sentir de ver a tu hija en el altar? Híjole, pues se me llenaban los ojos de lágrimas. Las emociones son muchas y a flor de piel, porque ver que se case tu hija es algo que, pues hasta que no lo vives, no sabes lo que realmente te puede llegar a hacer sentir. Y es precioso, precioso. Pues mira, que cuando las cosas se pongan difíciles, que tengan la tranquilidad y la paciencia, ¿no? De aceptar a su pareja y de tratar de ver más allá de los problemas. ¿Ven a recibir tu papá y tu mamá? Sí, aquí están juntos los abuelos. Ya obviamente los están apurando y los están apurando. Ya quieren el nieto, ya quieren el nieto, porque nosotros ya estamos. TikTok, TikTok, está el relojito. Decía tu papá que tenías 50 años de no venir. Sí, sí. Tenías 50 años de no pisar en esta casa. Sí, es cierto. Aquí vivieron ellos muy felices. Esta casa la construyó mi mamá y la fue armando cuando estaba casada con mi papá. Entonces, inclusive aquí se filmó la serie. Y pues tiene un lugar muy especial en el corazón de mi papá y de mi mamá. Y ahora, pues, conmemorar aquí la boda de mi hija, pues, es algo muy especial. ¿Ya quieres ser abuelo, Luis? ¿Qué ya tienes ganas de ser abuelo? Pues no sé si ya quiero ser abuelo, pero en una de esas nos dan la sorpresa y yo feliz, yo feliz. Qué padre. Oye, al final, bueno, ver esos momentos. Qué bueno que también tu mamá puede disfrutar de ver a su nieta casarse, de compartirle estos lindos momentos. Tú con, pues, con tu hermana. Creo que es un buen regalo también que le dan a doña Silvia, ¿no? Pues sí, ver a mi papá con Rosalba y Alejandra y mi mamá juntos, este, viéndola cómo se estaba casando y cómo firmamos ahí con la juez, que además hizo un papel muy bonito la juez. Pues, pues, muy emotivo, o sea, muy difícil que no se te salgan las lágrimas porque son emociones muy fuertes. Ver a tus hijos ya, bueno, mi hija ya empezando su nueva vida, su nuevo matrimonio, ya se van también de Luna de Miel a Europa, a España, con la familia de él. También para tener una como miniceremonia allá con los papás de él también. ¿Y qué sentiste de ver a señor Enrique Guzmán y a doña Silvia juntos, ahorita festejando? ¿El amor o lo vieron? Ellos, ellos siempre se quisieron mucho y, este, siempre que se ven y que hablan, con mucho cariño, o sea, yo sé perfectamente que mi mamá fue el amor de la vida, bueno, el gran amor de mi papá y para mi mamá también mi papá. Y, este, pues, salimos Alejandra y yo de ese gran amor y, y, pues, nos da mucho gusto, nos da mucho gusto verlos juntos, ¿no? A Alejandra y a mí ver a mis papás juntos, pues, es algo muy padre. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Qué bueno que vinieron. Muchísimas gracias por estar al tanto, tanto de la salud de mi jefa como, pues, ahora los momentos un poco más agradables de la boda. Gracias. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Luis. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Luis. Misión cumplida. Qué bueno que no fuiste a Nalu. No, no, no. Porque hubieras preguntado por Apolo. Hubiera preguntado por Apolo. Oye, ¿y tu otro hijo no te saca la lágrima, precioso? Así, le hubiera preguntado. Qué bueno que no te enteraste. Y, aparte, le hubiera dicho. Oye, esto es poco sensible de tu parte decir que tu mamá fue el amor de su vida cuando el señor lleva, ¿cuántos años lleva casado don Enrique Guzmán con su esposa? Cuarenta y tantos años. No, chica, pues, ¿cómo? Casi cincuenta. Yo creo que el amor de la vida de Enrique Guzmán es Rosalba. Definitivamente. Y desde la doña Silvia, declarado por doña Silvia, es Emilia Azcárraga. Declarado por doña Silvia, ¿eh? Ellos hicieron una pareja muy mediática, muy polémica en su momento, pero no eran el amor de la vida de Guzmán. Yo creo que los hijos debemos aceptar cuando nuestros papás no iban juntos. Sí, ¿no? O sea, eso de yo nací del amor de la vida de mis padres. No, pero ellos ya dijeron que son otros. Para muchos debe ser una cosa complicada, supongo. Ahora, inteligente por parte de Luis Enrique, porque con este tipo de entrevistas le da un poco la vuelta a la imagen tan negativa que había construido con el tema de Apolo. Que seguramente pidió que no se preguntaran y que se centraran en el tema de la boda. Porque en ese chacaleo había reporteros muy filositos, ¿eh? Que yo creo que pensé que le iban a preguntar. Que tampoco es día de él, es día de Jordana y de su novio, bueno, y a su esposo, que estaba también muy guapo, el chavo, y se veían preciosos juntos. Alejandra Guzmán llegó, no dijo nada. Nada, nada más saludó y ya, 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 ya te voy a mostrar. De buen lado empujo. No dijo absolutamente nada. Pero bueno, mientras se estaba casando Jordana, en otro lugar de la ciudad fue el baby shower de José Eduardo Derbez y su novia Paola. Oye, es Paola, se llama, ¿verdad? Paola, sí. Que están esperando una bebita muy hermosa y ya está a punto de nacer, porque ya está muy avanzado su embarazo. Y ayer hicieron el baby shower de la familia materna, ¿no? Porque la semana pasada fue el de la paterna. De los Derbez. Fue como un ritual muy, muy personal, solamente la familia, y este sí lo abrieron mucho más amigos, pero este era el baby shower Rufo, ¿no? Ajá, definitivamente, ahí estaba Victoria con algunas de sus amigas. Que vía, en las fotografías, vía a Victoria disfrutando mucho de, de esta fiesta, bailando con Ana Martín, este, comiendo muy a gusto, todo en rosita. Ajá. Eso sí, sí, de la pequeña Tesa, es el nombre de la niña, Tesa. Gretel Valdés, Aurora Valle, Ana Martín, Arlet Pacheco, Zoraida Gómez, como que son de las amigas que alcancé. La gran docente fue Maribel Guardia, ¿no? Sí, porque son muy amigas, ¿no? Que es muy amiga de Victoria, pero yo creo que andaba en la función de teatro. Sí, ah, fue mixto. Sí, sí, sí. Sí, sí fue mixto, pero algunas de las muy amigas de Vicky no estaban, supongo que por alguna razón no pudieron ir, ¿no? Compromisos de trabajo. Pero de las que alcancé a ver, mira, ahí está con Ana Martín, que se quieren mucho, estuvieron bailando. Baili, baili. Muy contentas. Ana Martín, eh. La amo. Que, que el baile no es como que se le dé mucho a Victoria, a Rufo, la verdad. No, no, no. Pero, pero lo importante es que se divirtió, se parece a mi compañera. No, pero sí se, sí se echó sus pasos. Mi compañera de oso de baile. Ese es el paso del nado, porque así. Yo pienso que antes de bailar deberían de tomar rehabilitación y ya luego bailar, porque no coordinan. Oye, aquí no vi las imágenes, no sé si tú hayas visto a Gaby o a Marcela, las hermanas de Victoria, ¿las viste? No aparecen en las imágenes, pero por una razón sencilla. Quienes compartieron son las amigas famosas, o sea, Grete, Lana Martín, Arleth Pacheco, de ahí sacamos las imágenes. Y un poco Paola, la futura mamá, en sus redes sociales sí estuvo compartiendo como que algunas cosas. Pero seguramente sí estaban Marcela y Gaby, solo que ellas no son tan activas en redes sociales. Que también me parece, según tengo entendido, de los mejores amigos de Victoria Rufo es Luis Gatica, y no lo vi por ahí. Y sé que son muy cercanos. Oye, ¿y luego tampoco estuvo Aislinn o no sabemos? ¿En este? No, porque era de los Rufos. Solo de los Rufos. O sea, pero así como para no invitar a eso. No, no, no. Entiendo que nada más era el de Derbez y el de Rufo. ¿Cuánto nos queda? ¿Dos minutos? No, 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 no nos alcanza a entrar, porque al volver a la pausa tenemos la entrevista justo con Victoria Rufo. Sigan poniendo las imágenes para que sigamos viendo, por favor. Oye, ¿sabes quién mandó un mensaje? Omar Fayad, el esposo de Victoria, perdón. Desde Suiza. Escribió desde Noruega. Noruega, perdón. Sí, y dijo, los extraño mucho, estoy con ustedes de corazón, y gracias por darnos un nieto. Exacto. Muy bonito mensaje. Pero obvio la pregunta de los medios es, ¿y qué pasó? ¿No? ¿Por qué no están los Derbez? Como la semana pasada con los Derbez. ¿Por qué no están los Rufos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no invitaron a Victoria? Somos bien necios, bien necios. Queremos verlos a todos juntos. Queremos ver sangre, eso es lo que queremos ver. Pero yo no sabía, digo, sí lo entiendo, ¿eh? Porque entiendo que hay un conflicto de, o sea, un conflicto de cariños ahí. Pero, por ejemplo, que invitaran a las hermanitas de él, ¿no? De, o sea, a mí me parece que no estaría mal. O sea, que fueran, pero es que como ya había pasado el otro, que eran solamente con los Derbez. Sí, o sea, entiendo, pero no sé, bueno, es que si fueran las hermanas a mí, me gustaría contar cosas, pero no por mí, ¿eh? Hablo de mí. Tal vez sí fueron invitadas, pero no pudieron por alguna razón, tal vez. O no quisieron por lo mismo. Yo creo que son estilos. Sí. Porque yo, honestamente, cuando tenía bebé, pues invitaba a las dos familias, nada más que este baby shower me lo organiza a mi mamá. Claro. ¿No? Y entonces viene mucha más familia mía. Claro. Pero invitas a la familia de tu esposo. Claro. Yo así lo hacía. Pero cuando tú eres divorciada, por ejemplo, en mi caso que yo soy divorciada con hijos, o sea, yo sí le diría a mis hijos, pues invita a los medios hermanos, a tus medias hermanas del otro lado, si es un baby shower, obviamente de niñas, ¿verdad? O sea, de... Vamos a la pausa y la entrevista con Victoria Rufo aclarando el punto al volvernos hoy. En la cabina, muy contentos en este domingo. Y Alfonso Amaya nos pregunta, saludos Alfonso Amaya que nos estás escuchando, que no se vio a Silvita Pasquiel y te preguntan qué pasó con Silvita para la boda. ¿Qué pasó, Jolito? Bueno, lo que pasa es que ustedes saben que hay una separación o distanciamiento entre los hermanos. Eso ha sido evidente y acuérdense que Alejandra últimamente lo ha hecho más evidente. Silvita había tratado de mantenerse un poco diplomática con los medios, pero Alejandra le dice quítate que ahí te voy. Y bueno, pues yo no me esperaba ver a Silvita en esta celebración. No, porque tampoco fueron requeridos para la boda de... Ahora, no sé si Silvia tenía teatro. De Michelle, tienes razón. A lo mejor tenía teatro. O sea, ya se te odian, ya entiéndanlo bien. Se caen gordos. ¿Por qué son así? No creo que se odien, pero... Yo siento que sí. No se odian. No se odian. Yo creo que tienen una relación fría. Sí. Yo fría. No, porque yo recuerdo que ya también Silvia Pasquiel aquí estuvo en entrevista. Ahí donde está sentada. Ajá. Y aquí dijo que ella ya no iba a querer a quien no la quiera. Y tienes razón. Así bien, claro. No tienes que gastar ni energía ni tiempo a quien no te quiera. Pero ahora que estuvo doña Silvia en el hospital, en una entrevista donde estaba Iván Cochegrú, si no me equivoco, acuérdense, que dijo, a ver, somos hermanos y nos ponemos de acuerdo y tomamos decisiones juntos para lo importante de la vida. Por eso te digo, yo creo que deben tener una relación fría, pero al final relación. Ay, no sé. Muy políticamente correcta. Porque ya ves que también Alejandra Guzmán, unas cosas horribles. Yo sí digo que se tienen su coraje. Porque Alejandra Guzmán, unas cosas horribles que decía de Silvia. Cuando la agarraban bajando de los conciertos, que le hacían entrevistas, que decía que no, que ella ni pone la música de Alejandra y que... Ay, pues ojalá. Pero está bien, ¿no? Cada quien, sus celebraciones de sus respectivas familias también está bien. Está bien. O sea... Sí, no, y diste un punto muy importante. Es que sí, yo me acuerdo lo que dice. ¿Por qué eres tan mala? Porque soy histórica. Yo me acuerdo de las cosas que dicen la gente. A ver, se me olvida. Pero la pasquera ha dicho que no, ¿eh? Que ella escucha a la Guzmán y a quien tenga que escuchar. Sí, ella lo ha negado. Pero bueno, estábamos en los Derbez Rufo, discúlpenme, tenemos familias complicadas en el espectáculo. Volvemos a los Derbez Rufo, que si se invitaron o no se invitaron al Baby Shower, aquí tenemos la respuesta de Victoria Rufo. Escúchenla, por favor. Por ahí un pajarito nos dijo que José Eduardo ya sabe cambiar pañales. ¿Hicieron alguna actividad ahorita arriba? No, ahorita estuvimos jugando nada más. Juegos de cuál es la primera papilla. O sea, de ese tipo de cosas, ¿no? Pero aún no. Ahora, cambiar pañales no está tan difícil. Oye, Victoria, ¿la familia quizás de tu hijo por parte paterna no fueron contempladas o fue solamente una reunión tuya en especial? ¿Cómo? Ajá, invitaste a muchos amigos, pero la familia paterna por parte de José Eduardo no fue convocada. Pues ellos son mis amigos. ¿Y te invitaron ellos al suyo? Sí, tampoco me invitaron al suyo. ¿A poco no te invitaron? No, no. ¿Cómo crees? ¿Y cómo va a ser el bautizo? Porque ves que ahora van a tener que ser dos bautizos, ¿no? No, yo tampoco. No. Uno lo termina. Dos bolos y dos. Evidentemente tienen, pues tiene dos familias. Tiene dos familias, José Eduardo, su papá. Tiene otra familia, tiene otros hijos. José Eduardo se lleva muy bien con todos ellos. Y de este lado, pues tiene otros hermanos y otra familia. También se lleva muy bien con él. Muy bien, muy bien, Clara. Pero esa es la realidad de los conflictos familiares cuando no te caes gorda con tu ex. Dijo muy claramente, no son mis amigos y ellos tampoco me invitan. Pero lo dijo más con la cara, eh, Flor. Lo dijo como... Que llame a Marifer Centeno para que analice la cara de Victoria Rufo. Para que se equivoque otra vez. Para que dé por sentado otra vez. No hay necesidad. Es muy clara la cara de Victoria Rufo. Pero yo creo que ella quiso decirlo. O sea, lo dijo y lo expresó, ¿no? Sí. Lo dijo de todas las formas posibles. De todas las formas, exacto. Es que nunca lo ha disimulado, eh. Nunca lo ha disimulado. Oigan, eso es noticia mañana, eh. Se los aviso. Nos estamos adelantando en un domingo, pero... La imagen que va a abrir los programas. Son las dos notas de mañana en la mañana. De la semana, sí, claro. Está muy buena la declaración de Victoria Rufo. Porque es tan chistosa hasta para responder cosas complicadas, ¿no? Por algo es la queen. A mí me cae bien, Victoria. Me cae bien porque nos representa a muchas mujeres que te cae gordo el ex marido. Y porque sí existe eso. Ahora resulta que todos nos tenemos que caer bien y hay amar que por los hijos poderlos. Hay cosas que son irreconciliables. Y entonces lo llevas de la manera más inteligente. No se puede continuar. Pero lo hace, lo hace bien, en buena onda, como que tira el comentario, pero en buena onda y chistoso. Sí. Viene como el... Bueno, así que te digas buena, buena onda, no lo sé. Bueno, o sea... Es la good vibes. Eso me cae muy bien de la tía Victoria Rufo. Victoria, sé tú. Que ella no es la good vibes. Y eso, gracias Victoria Rufo, gracias. Sí, es muy neta. Nos normalizás que nos caiga gordo el ex marido. No, es muy neta Victoria Rufo. Pero bueno, ya se acabó los temas fáciles. Se acabaron los temas fáciles. Vamos a dos temas complicados. El primero de ellos, el que tiene que ver con este influencer, Fofo Márquez, porque afortunadamente sigue preso, acusado de tentativa de homicidio. El próximo martes tendrá... De feminicidio. De feminicidio. El próximo martes tendrá su audiencia, Joel, pero mucha gente se preguntaba qué iba a pasar con él, si las influencias, si la fianza, si iba a salir. Por lo pronto, este hombre que golpeó brutalmente a una mujer en un estacionamiento en la zona de Naucalpan, en el Estado de México, está preso, acusado de tentativa de feminicidio. Qué bueno que le hayan dado prisión preventiva porque me parece que no había forma de no otorgarle la prisión. Pero fíjate que no fue tan rápido, yo ya me enteré. Bueno, es que con nueve abogados defendiendo. Ustedes saben que yo soy la ciesa de este programa. Nueve abogados defendiendo. ¿Cuántos abogados? ¿Son nueve abogados? Nueve. O sea, nueve contra la señora. Bueno, contra la fiscalía. Porque tiene un poder adquisitivo bastante grande, ¿no? Entonces, espero que de verdad no influya, como se hace llamar influencer, que no influya en nadie su actitud. Se le quitó la sonrisa y cae, miren esta foto, justamente el día de la audiencia, se le quitó la sonrisa perenne que tenía el día que golpeó a una mujer y que no se tentó el corazón para hacerlo. Pero déjenme les digo lo que yo me entere. A ver, dicen que yo en todo me meto lo que no me importa. Cuéntanos. Cuéntanos y exageras. Pues bueno, déjame decirte que me entero justo por una entrevista que dio esta señora, que ella tardó 25 días en restablecerse de sus heridas. Eso quiere decir que esta situación, este delito se cometió en febrero. Sí, creo que el día 22. Ajá. Se cometió en febrero y guardaron la secrecía de la situación porque obviamente él es una persona, bueno, influyente económicamente, ¿no? Socialmente hablando. O sea, no nos enteramos en tiempo real. No nos enteramos en tiempo real. Y entonces lo que pasó fue que la señora, al ver que esta situación ya estaba sobrepasándose, este, pues también dio luz verde para que los videos se hicieran públicos. Eso es lo que... ¿Una forma de presión para qué? Para la autoridad, porque no lo habían agarrado hasta que lo agarraron. Es que es increíble eso. Lo agarraron ese día y lo soltaron. ¿Cómo es prisión preventiva oficiosa? Es un intento de feminicidio. Claro. Y entonces, ahora sí ya lo agarraron y ahora ya está con la cola entre las patas. O sea, que en realidad tendría que llevar mucho más tiempo este proceso desde febrero, que más o menos es... Un mes lleva ese tiempo el proceso. Lo que debió de haber pasado es que él estaba detenido y no debió haber sido soltado en esa época. O sea, cuando sucedió lo soltaron. Y lo volvieron a agarrar. Qué barbaridad. Para que vean que el dinero mueve, el dinero mueve. La audiencia fue el día de ayer, una de las audiencias, hay otra el martes. Y la afectada, que la estamos viendo justamente, dio algunas declaraciones a la fuente que estaba cubriendo el día de ayer. Vamos a escucharla, por favor. Yo le decía, ¿pero por qué lo haces? No hay un motivo. Si yo estoy cumpliendo. Le gritaba yo al momento en que él me golpeaba, pero él seguía golpeándome de una manera que yo no entiendo por qué. Porque pues en la vida yo lo había visto yo a él y él agarraba y con fuerza agarraba hasta su pierna y agarraba la fuerza como si me odiara. En la vida nos habíamos visto. Entonces me empezó a patear y ya una vez como que se cansaba de patearme o yo no sé qué pasaba en su cabeza de él. En ese momento empezó con el puño. Como yo les comento a ustedes, de esto yo tardé 25 días para recuperarme. Se me inflamó el cuerpo. No podía yo caminar por la misma inflamación en la costilla. No podía yo sostener las piernas porque no sabíamos realmente por qué no podía caminar. Era la inflamación. Tuve que hacerme varios estudios. Voy a quedar con una cicatriz. Ustedes lo ven. Imagínate reponerte también del impacto y del trauma que te queda de haber recibido ese tipo de golpizas. Y lo peor es que hay mucha gente que dice que las mujeres gozamos de privilegios y pedimos perspectiva de género en estos casos, Flor. Y yo creo que aquí estamos viendo el claro ejemplo de cuando te golpean porque pueden. Porque pueden más que tú. Porque te exhiben en la calle. Por ser mujer. Porque te odio. ¿Por qué? Porque si ni la conocía. Con una impunidad absoluta y además en un sinsentido. O sea, habían tenido un incidente vial. O sea, no. En un estacionamiento. O sea, no había salido nadie herido. Estaban llamando al seguro. Sí, iba a buscar sus papeles. Por Dios, ¿no? O sea, ¿qué traes en la cabeza para atacar así a una mujer? O a un hombre. O a atacar a alguien de esa manera. Pero aparte, bueno, y ella que tenía menos oportunidades de defenderse, no solo por ser mujer, sino aparte por ser una persona de la tercera edad. Se ve muy joven la señora, verdaderamente, pero ha de tener sus sesenta y tantos para que ella lo esté comentando. Se ve muy joven. Pero la tiró. Además la toma por la espalda. La patea. Cuando ella está. Sí, pero cuando ella está buscando los papeles. Es cuando la toma. Sí, o sea, ella está buscando los papeles en el coche del seguro. Y es cuando está, digamos que distraída. Y es cuando la sorprende y le pega. Horrible, horrible, horrible. Son imágenes. Todo el peso de la ley contra este personaje. Pues ojalá, porque ya ha liberado algunas otras situaciones. Que recordemos que en Guadalajara alguna vez cerró avenidas principales y también tuvo ahí una sanción. Comportamientos, ajá. Pero al final siguió libre. Vamos a la pausa comercial. Final, regresamos al final de nuestro programa. Dos sensibles fallecimientos este fin de semana. Por supuesto, lo hablaremos al volar. Y el momento solemne del programa para recordar y platicarles que este fin de semana falleció Don Ernesto Gómez Cruz. Un hombre muy respetado, muy querido. Ícono en la historia del teatro, el cine y la televisión en nuestro país. Sabíamos desde hace tiempo que estaba muy delicado, muy enfermo, que tenía muchos problemas de salud, problemas económicos también. Carmen Salinas antes de morir lo ayudó muchísimo. Y bueno, justo este fin de semana a los 90 años de edad se va Don Ernesto Gómez Cruz. Falleció este sábado. Sabemos que el velatorio comenzará justamente esta tarde en un lugar de la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, hasta donde sabemos, Flor, Don Ernesto hace algunos meses estuvo hospitalizado. La familia no quiso en aquel momento que se hiciera pública la situación. Ya tenía mucho deterioro en su salud y sobre todo en sus condiciones neurológicas. Sí, ya estaba muy avanzado ese tema. Un hombre que durante los últimos años se quejó de que no le daban trabajo. Sí, porque al final de cuentas él muchas veces declaró yo quiero morir trabajando, quiero morir en el escenario, al menos hasta cuando pueda moverme. Yo creo que para todos los actores eso es como una de las cosas que podrían pedir en sus últimos años de trabajo o de vida. Seguir en las tablas cuando es en el teatro, seguir ante las cámaras en todos los proyectos. Sobre todo él que tuvo participaciones importantes y es de estas grandes instituciones que han dejado un legado. Y lo vimos en muchos personajes. Oye, en el del Padre Amaro. En el Padre Amaro, el obispo. Sí, y pues descansa en paz porque sí son de los actores que pronto se extrañan, aunque no que es diferente lo del tema de la fama, al ser un gran actor o a veces van juntos. Él siempre tuvo papeles muy importantes y se le va a extrañar en la... Oye, con su muerte se cierra el ciclo de los caifanes, esta famosa película de los sesentas. Él era el sobreviviente del grupo de los cuatro caifanes. Pues se fue Oscar Chávez, don Sergio Jiménez, don Eduardo López Rojas, me parece. Y bueno, pues ahora... Y ahora don Ernesto... ¿Pero de qué iba la leyenda, Jolito? No, no, pues simplemente que una película muy icónica, integrada por estos cuatro actores y don Ernesto era como que el sobreviviente. Y bueno, el fin de semana también falleció María del Carmen Farías a los 69 años de edad. Las nuevas generaciones la recuerdan como la madre de la Zaparicio, esta telenovela que produjo Epic Menübarra hace algún tiempo para la señal de televisión azteca. Se fue muy joven, no hay detalles sobre los motivos de su fallecimiento. La familia no lo enteró a los medios de comunicación y bueno, pues a través de este pequeño mensaje la estamos también despidiendo, Joel. Sí, así es. Pues muchos años de trayectoria por parte de esta gran actriz, sí. Algunos actores calificaban como una maestra de la actuación. Buenísima. Gaby de la Garza le escribió un mensaje pues muy conmovedor realmente. Se ve que había mucho... Es que en la Zaparicio hicieron historia ellas. Sí. Qué gran novela. Un proyecto que marcó muchas generaciones y con muchas grandes estrellas como ella. Tenemos por ahí la fotografía que subió Gaby de la Garza que es justamente la fotografía que utilizaban para la telenovela. Esa no es, pero les voy a compartir un poquito del mensaje. Dice, mamita chula, nuestra jefecita hermosa, patroncita dorada, inigualable actriz, cariñosa, profesional, tan especial. Te voy a extrañar. Fue un privilegio conocerte y tenerte cerca. Hasta pronto, Maricarmen, matriarca y guerrera poderosa en la vida y en la ficción. Gracias por todo. Extraordinaria actriz. Es muchísimo, Mésar. Increíble. Ojalá que tuviéramos así estos tipos de proyectos, ¿no? Que sigan encumbrando a estas grandes actrices. Que tienen todavía mucho que dar y que la verdad yo siento que estaba todavía en una muy buena para seguir trabajando. Sí, claro. Por supuesto. En paz descansen ambos. En este fin de semana se nos fueron dos. Vamos a ver si se cumple esta ley, ¿no? De que se van de tres a tres, tristemente. Pero bueno, ocurre, ¿eh? Ay, ya sé. Ocurre. Ah, pero yo ahorita no ando, yo ahorita no ando dando gustos, ¿eh? Avís. Yo todavía les voy a durar un dato más. Hay actualización también en el tema de Patricio Cabezut y Áurea Zapata, sus abogados. Justamente el viernes, en algunas entrevistas entre ellas, la que nos dieron a nosotros, se venga la alegría, pues dieron a conocer que obtuvieron una suspensión provisional de la orden de aprehensión que ya tenía Patricio. Esto con la finalidad de poder conocer el contenido de esta carpeta de investigación de este expediente en donde él ha sido acusado por abuso sexual infantil. Vamos a ver en los próximos días cómo avanza el caso. Pero es lo que ocurrió realmente este fin de semana, esta suspensión provisional, que no es que se, no es que se, que se libere de la orden de aprehensión simplemente. Va a haber un, un tiempo para que la defensa de Patricio Cabezut pueda ahora sí conocer los interiores de la carpeta, qué tipo de pruebas se presentaron, cuál es la veracidad de la prueba y entonces poder defenderse. Bueno, yo les tengo datos que a los, cualquier persona que las agarre, de aquí salió, ¿eh? Salió de este espacio, de este programa. Pues bueno, ustedes saben que la suspensión provisional, este, bueno, te la tienen que otorgar y eso sí hubiera parado la orden de aprehensión. Lo que yo sé es que las fiscalías hasta el momento no le han avisado a las partes que está suspendida la búsqueda de Patricio Cabezut. Ajá. Entonces, quiere decir que tal vez ingresaron el documento, pero todavía no otorgan la suspensión provisional tal cual. O sea, no hay una notificación. Este lunes, ¿no? Porque se cruzó el fin de semana. O sea, Ministerio Público no ha parado de la búsqueda. Eso es lo que yo sé. Que todavía al Ministerio Público no le han dado la orden de, oye, ya dejen, suspendan la orden de aprehensión. Esa no, todavía no tienen esa orden en el Ministerio Público. Eso es lo que yo sé. Pero entiendo también que hay un discurso público por parte de la defensa de él que está intentando como sopesar un poco la noticia, porque pues obviamente se vino muy fuerte, ¿no? No, la temática. Claro. Pero pues, bueno, pues veremos a ver qué pasa en estos días. Eso contrapone un poco lo que dice el abogado, pero luego escuchándolo creo que tal vez es muy sutil, ¿no? Al decir que tal vez ingresaron el amparo. Pues no, no lo dicen así. No dicen que esté ingresado. Dicen que ya lo obtuvieron. Probablemente a nivel administrativo tarde para que los ministerios públicos dejen de buscar. Pero no le dijeron como que ya lo ingresamos, sino que ya lo obtuvieron. Por eso te digo, vamos a ver los próximos días, ¿no? Porque pareciera que no, pero yo le pregunté al abogado el día que se conectó con nosotros al canal de YouTube. Y sí me dijo que afectó los días santos. Claro. Sí, totalmente. Afecta el fin de semana administrativamente. Exacto. Trabajan de lunes a viernes, básicamente, ¿no? Sí, y en días hábiles, dejémoslo así, porque hay algunos días que caen en azuetos. Y horarios específicos, que esto también depende a qué hora haya empezado esto. Tal vez lo prolongaron hasta el regreso. Entonces, hasta ahorita lo que yo tengo entendido es que esa orden no ha sido suspendida porque no han notificado a los ministerios públicos que paren la búsqueda. Y pues en esas anda la situación. Se esperaba una conferencia este fin de semana, ¿sí? No llegó a esa conferencia. Es que no dieron el día, ¿eh? Dijeron que en estos días. Pero se especulaba, ¿no? Que iba a ser el fin de semana. Yo digo que va a ser mañana o pasado. Tendría que ser. Que también tiene mucho sentido que no hayan suspendido la búsqueda porque él tampoco ha salido. Si esa situación provisional la tuviera, pues estaría más en libertad en movilizarse. Yo creo que ni así se va a mover públicamente. Yo entiendo que no. Aunque haya obtenido la suspensión provisional, él va a seguir resguardada. Porque es justamente eso, una suspensión. Y si no la ha suspendido, también creo que si le están dando como cobijo en algunos espacios, personas en particular, creo que si tiene repercusiones jurídicas también. Proteger a una persona, apenas que sea de tu familia, ya sería otra cosa. Vamos a preguntárselo a un abogado. Pero lo que yo también entiendo de cualquier orden de aprehensión, no de esta, es que solamente te pueden aprender si te miran. O sea, tú puedes estar resguardado en un departamento y no estás fuera de la ley. Pero se lo preguntamos en la semana. Vamos a hablar rápidamente. Nos despedimos hablando de Luis Miguel. Porque él se presentó en Portland este fin de semana, pero tuvo dos cancelaciones, Joel. Tuvo dos cancelaciones por cuestiones técnicas. Atención a toda la gente que nos mira por allá. El concierto que iba a ofrecer el día de hoy en Portland se mueve para el 10, el 10 de abril. Y el que iba a ofrecer el viernes se movió para el día de ayer. Se reprogramó. Ajá, se reprogramó de un día para otro. El de Portland fue el viernes. Iba a ser el viernes y se llevó a cabo ayer. Y hoy iba a cantar en Sacramento y se ha reprogramado para el miércoles. Tienes razón. Oye, y para que la gente no ande cayendo. Ahora hay gente que te está contactando por redes sociales para abrir grupos de Telegram, que es que para hablar con Luis Miguel. Eso es mentira. No se crean, no se crean. Bueno, no hubo una señora que hasta se quería encontrar con Luis Miguel que porque se la andaba ligando a Luis Miguel. No, 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 crean. Creo que española ella y yo estaba impactada yo, impactada con K. De verdad, no crean en esas cosas. Porque no es cierto, Luis Miguel no. Y le pedía dinero. Y aparte, o sea, ¿dónde anda Luis Miguel? Bueno, pero tienes que ser demasiado ingenuo conociendo a Luis Miguel, conociendo su proceder. Y además, si eres fan, sabes hasta qué límites tiene Luis Miguel en su vida privada y pues esto es imposible. Pues yo te voy a decir que la señora estaba bien segura de que iba a conocer a Luis Miguel y que se la andaba ligando. ¡Qué barbaridad! Bueno, con esto terminamos. Espero que hayan gozado el programa tanto como nosotros. Quédense en la programación de Grupo Fórmula. Hoy es día de debate. Tenemos preparado muchos programas especiales, cobertura especial. Así que quédense con nosotros aquí en Telefórmula. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Ya saben, palabra por palabra a todos los que quieran ser presidentes. Así, como lupa. Gracias, César. Que tengan bonito domingo. Gracias, querido Joel. A comer rico. Muy buena tarde para todos. Sigan en la señal de Grupo Fórmula. Nosotros regresamos el próximo sábado a las 4 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!